Vamos a hablar de algunos efectos del COVID-19 en los estados financieros. Obviamente pueden haber muchos, pero quiero hablar de estos. Y es que el COVID está aquí para quedarse, es una realidad, lo vamos a tener, pero tenemos que hacer la división entre los reportes que tienen fecha de terminación, 31 de diciembre de 2019, y aquellos que tengan una fecha de cierre posterior al COVID, al 31 de diciembre de 2019, y los que están ya en periodo 2020, que se reportarán ya en el otro año 2021. Los primeros, es decir, aquellos reportes al 31 de diciembre de 2019, van a tener un tratamiento de la NIC 1 distinto a los otros dos. Recuerden que la NIC 1 hace una asunción de negocio en marcha, es decir, que el negocio que estamos viendo, el usuario del estado financiero asume que va a continuar. ¿Qué tenemos que hacer con estos reportes al 31 de diciembre de 2019? Recordar que el COVID era algo que pasaba en China, en una ciudad que nadie había escuchado aquí en Panamá, que se llamaba Wuhan, y por lo tanto no hay que hacer ningún ajuste desde el punto de vista contable, porque no era una realidad nuestra al 31 de diciembre de 2019. Pero sí tengo que hacer revelaciones para que el usuario del estado financiero vea el efecto del COVID. Al principio decíamos por industria, y decíamos, bueno, esto va, Copa ya hizo la nota del COVID en sus estados financieros, tenemos un video sobre esto, y decíamos, bueno, esto afecta a Copa porque no está viajando. Esto afecta a los hoteles porque nadie va a ir a hacer turismo a París, venir a Panamá del canal en medio del COVID. Decíamos también, bueno, lo que pasa es que esto afecta también a los restaurantes porque nadie va a almorzar, nadie va a cenar fuera de su casa. Ahora ya nos estamos dando cuenta que esto va a afectar a todo el mundo. O sea, la industria que sea va a tener que hacer una revelación del efecto del COVID y probablemente considerar una nota que analice su continuidad de negocio más adelante, porque el COVID va a tener un efecto en todas las industrias. Esto no quiere decir a Pai, vámonos, ya se acabó la empresa, pero sí significa que tenemos que considerar el efecto del COVID como un negocio en marcha, que es la asunción de la NIC1. Ahora, hay, es verdad, industrias que le está yendo bien, dicen que el que vende mascarillas, el otro que vende por ahí equipo médico, los hospitales, todo eso puede ser verdad hoy. Pero esto está cambiando tanto que no me sorprendería que el que vende termómetro se quedó sin inventario. ¿Por qué? Porque ya no hay termómetro en el mundo y Panamá no hace termómetro. O sea, que el efecto del COVID es algo que debemos tener. ¿En qué forma? Una nota de énfasis en los estados financieros y recordando lo que llamamos un hecho posterior, porque estos son reportes al 31 de diciembre de 2019, que lo establece la NIA 560, es decir, área de énfasis en el dictamen y una nota de hecho subsecuente o hecho posterior que hable del COVID. Hay otras cosas que por ahí están circulando. Bueno, hay que reconocer pérdida en los estados financieros posterior al 2019, un análisis de sensibilidad de las cuentas por cobrar, etcétera, y de deterioro activo. Todo eso es verdad. ¿Por qué? Porque el COVID nos encuentra con una empresa que probablemente iba creciendo, cuentas por cobrar, que tenían cierto valor, ya ahora han perdido el valor. Todo eso es cierto. Pero yo quiero hablar de estas cosas que me interesan a mí en este momento. Lo primero es el deterioro activo. Vamos a regresar a un mundo donde los precios van a ser distintos y el deterioro es cuando el valor en el libro es mayor al valor recuperable. La NIC36 nos dice, ese imperme tengo que considerarlo en los estados financieros. Esto va a dar que hablar, va a ser importante, igual que la NIC2 de inventarios. ¿Por qué? Cuando regresemos al COVID, mucho de ese inventario ya va a estar obsoleto y la obsolescencia viene. ¿Por qué? Quizás tengo gorras que dicen, Tokio 2020. Bueno, Tokio no va a ser Olimpiada en 2020. Lo más probable es que eso no va a pasar. Entonces, la NIC2 de obsolescencia inventario me obliga a ver ese inventario que yo tengo. Es probable que ya no tenga el valor que en los libros tenía inicialmente. Otra cosa que se está mencionando ahora es cómo pago yo el impuesto de ITBMS por método de vengado. Si el poco de factura estoy mandando, quizás mi cliente no tiene plata para poder pagármelas. Cámbiame en el tiempo el sistema de vengado a sistema de caja palito de BMS. Si eso ocurre, estamos a un paso de hacer exactamente lo que la NIC12 nos dice. Reconocernos un diferido porque si cambiamos temporalmente el sistema de vengado a caja modificado, tendríamos entonces el efecto de la NIC12 clarito por la diferencia del tiempo de reconocimiento del ingreso para propósitos fiscales, propósitos de NIF. Cuando regresemos, así sea que la ley Zulay no se pase o lo que sea, vamos a estar llenos de pasivos contingentes. ¿Por qué? Porque nadie que tiene ahorita mismo el efecto del COVID está pagando. Es decir, cuando prendamos la luz después del COVID, la NIC37 de pasivos contingentes, vamos a tener que evaluarla. Todo esto entonces en la mente tiene que estar del usuario del estado financiero, del que lo prepare y del que lo audite. La NIC1, ¿cómo continúa este negocio más allá del COVID? Claro que hay algunas reclasificaciones de activos y pasivos. Alguna gente está diciendo, bueno, si es un restaurante, había activos fijos como mesas, cubiertos de un montón de cosas, ya no lo voy a tener. Entonces es probable que yo tengo que reclasificar eso en mi balance y es probable que yo diga, bueno, ya no va a ser activos fijos, ahora lo voy a poner en la venta. Me dan lo que sea, yo lo vendo. Está bien, todas esas cosas pueden ser pasivos, claro que se van a tener que reclasificar. Probablemente yo tenía cuentas por cobrar comerciales, es probable que yo tenga que decir, esa cuenta va a ser a cobrar a largo plazo porque el cliente, quién sabe en qué ande. La NIF15 de contratos con clientes, de esto tenemos un video de momento fiscal que sugerimos ver, por supuesto que va a tener un impacto interesante en los estados financieros de este año porque todo lo que hemos acordado en esos contratos, todo, está en un papel que probablemente tenga o si no esté sujeto a la excepción de fuerza mayor o caso fortuito. Es decir, sí, yo firmé eso, pero no lo puedo cumplir porque lamentablemente el COVID me lo ha impedido. Contrato con clientes, entonces va a tener una afectación de importancia. Importante eso, quiero ver estas cosas, inicialmente quiero tenerlas en mente y me gustaría entonces recordar, el que sea contador tiene que empezar a pensar estas cosas para registrarla. El que sea auditor tiene que empezar a ver estas cosas para negar o calificar el estado financiero si es que no se cumplen con los supuestos de negocio en marcha y las otras disposiciones que hemos conversado aquí. Importante, ojalá entonces que tengamos estas cosas en mente, por supuesto que surgirán otras cosas en el futuro. Si te gustó este video, visita Momento Fiscal para que veas videos similares. Gracias. 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 Gracias.